Y algo que también les voy a muy clarito, muy clarito sobre el tema de la deuda. Habla muy clarito sobre el tema del dinero. ¿Y por qué no hay que endeudarse? Habla clarito sobre el tema. Ya en inglés, pero trae subtítulos. Se los voy a poner porque es viral en redes sociales. Yo creo que más claro no se puede. Creo que hablar de esto más claro es imposible. Les digo, trae subtítulos, pero vale la pena verlo y compartirlo. Sobre todo aquellos que dicen, ¿por qué no vamos y copiamos las políticas de otros países? ¿Por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué gobernadores de la Alianza Federalista del Club de Toby? Pongan atención, no lo decimos nosotros, lo dicen políticos, en este caso políticos británicos. ¿No se supone que los admiran mucho? No sé, yo aquí se los dejo y quiero ver el mundo arder, la neta. Bueno, soy un baby boomer. Fue nacido justo después de la guerra. Probablemente hemos tenido el periodo más largo de paz y de prosperidad globalmente, diría, desde ese momento. He puesto un poco de dinero modesto para poder darme algo a mi familia cuando me pongo. Largely porque nunca he gastado más dinero que he ganado, y he sido prudente, y he trabajado moderadamente duro. Ahora, siempre me parece como una complete sorpresa para los políticos que los países se acuerdan. Let me explico, porque no creo que realmente entiendas. Es que los políticos consistently spend more money than they raise in taxation, more money than they can possibly raise in taxation, most of which in point of fact they actually waste. The reason we're talking about countries which are broke and they are broke is because they're ridiculous, ineffective, ignorant politicians consistently spend more money than they can raise and then they borrow and they borrow and worse, they then print money because politicians and their central banks have a machine which prints money. You do that as a private citizen and it's a criminal offence. You would go to prison for doing that and politicians and their central banks do it all the time. Let me explain to you that these countries are broke and they're broke because of their own stupid leadership and politicians and it's immoral, immoral to ask ordinary taxpayers of any country to pick up the tab for failed politicians and failed banks. They are deforted, they're broke, for God's sake, let's all of us admit it. Súper, súper explicación. No lo digo yo. ¿Por qué? Estamos así. Porque los políticos están gastando más dinero del que recaudan a través de los impuestos y entonces están pidiendo préstamos y préstamos y préstamos y préstamos y a eso súmenle que tenemos pues máquinas de hacer dinero. Entonces, seguimos haciendo dinero pero seguimos gastando más del dinero que tenemos y pedimos prestado. Se vuelven deudas impagables, pero aparte es el dinero del pueblo. el día que los políticos se dejen de gastar más del dinero que recaudan, ese día estaremos hablando de un equilibrio. Habrá un equilibrio. Por eso es no a la deuda. Ya tenemos muchas deudas encima como México, como país. Creo que es importante dejar esta parte clara. Ahí avísenle a Jalisco, avísenle al Faro porque se está gastando más del dinero que tiene, mucho más y dijo que nunca iba a endeudar el Estado. Esa es la promesa de todo político. No voy a endeudar al país, no voy a recurrir a la deuda. Y bueno, si recorren a la deuda porque ya que están sentados en la sillita grande les gusta, les gusta endeudarse y les gusta gastarse más del dinero que tienen porque es como una droga, es una adicción. Viven eternamente queriendo vivir del pueblo, viviendo de este dinero, quieren otro hueso y otro hueso y otro hueso y al final ¿a dónde vamos a parar? A ningún lado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.